Lo tengo, pero es maldad. Me venís a pedir ahora que estés guardando. ¿Pero qué, lo querés llevar ahora? No, 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 porque estoy abriguando igual. Sí, lo viste acá. Lo abriste acá. Lo estuviste mirando acá. Me dijiste que ibas a buscarlo, a volver a buscarlo en un rato. Pero se ve que... Yo te dije, la comida me fue. Sí, veo. Nos vemos.